¿Consideras que existe el peronismo, ya que siempre el peronismo fue el que abrazó a los sectores más vulnerables? Yo creo que el peronismo ha sufrido la crisis que sufren los partidos que están demasiado tiempo en el poder. Ya le pasó al PRI de México, caso parecido, en donde se empieza a desnaturalizar la función de esa estructura partidaria y de lo que es su andamiaje ideológico y doctinario, a partir de que para muchos es simplemente un trampolín de poder. O sea, es un lugar, de ahí es que han aparecido confesos militantes antes, que en vida de Perón fueron enemigos de Perón, ¿no es cierto? Como fue en algunos casos de los Heller y algunos cuadros famosos del Partido Comunista, saben que Perón fue enfrentado duramente entre otros sectores por el Partido Comunista que llegó a unirse en la Unión Democrática con los representantes de los sectores más conservadores del país para enfrentarlo al peronismo. Bueno, esos mismos dirigentes, a partir de, sobre todo de la asunción de Cristina Kirchner, ingresaron al peronismo y se pusieron la camiseta, porque bueno, obviamente, y eso significó una alteración, por supuesto, entre otros sectores que ingresaron, otros sectores menos nobles todavía, porque acá podemos decir, bueno, hubo alguna intención ideológica, hubo otros sectores que directamente ingresaron para usarlo, para un sufructo personal al poder que emanaba el peronismo para su enriquecimiento personal. El proyecto político hoy se refugia, lo mismo que muchos sectores del peronismo, en el clientelismo, como la manera de mantener la adhesión de la gente, ¿no es cierto?, ya no son capaces de mantenerla con un proyecto político, ¿no es cierto?, donde haga prever una sociedad distinta, ¿no es cierto?, donde haga una sociedad integrada, como la que nos dejó Perón, porque Perón tuvo ese mérito, en el año 55, cuando lo arriban, digamos, a Perón, Perón dejó la sociedad integrada, no había desocupación, había pleno empleo, y pleno empleo de calidad, porque la justicia social es eso, la justicia social que predicó el peronismo es el trabajo digno, obviamente con todo lo que significa hoy la protección ambiental y la protección, digamos, del trabajador en todos los aspectos que hacen a su vida íntegra, eso es la justicia social. El clientelismo que Evita Perón lo sabía definir muy bien, no con esas palabras, precisamente, Evita Perón sabía hablar de la ayuda social para aquellos sectores que están pasando un momento de crisis. Entonces, la ayuda social tiene que ser amplia, generosa, universal, pero para sacar a ese sector de la crisis, pero no es lo permanente, lo permanente es el trabajo digno, lo que da dignidad es el trabajo, ¿no es cierto?, la ayuda social debe existir, pero no es la salida definitiva de la pobreza, la salida definitiva de la pobreza es el trabajo digno. Entonces, todo ese ideario que estaba tan claro en boca de Perón, se fue perdiendo, se fue perdiendo, entonces confundieron la administración del poder sobre la base del clientelismo, o sea, la dádiva, y si no me acompañaste la jito, el invento este de los acoplen, que como lo dijo el obispo Rossi de Concepción, era peor que los sublemas, porque los sublemas, al menos, la masa de afiliados del peronismo que no estuviera de acuerdo con lo que podíamos llamar el peronismo oficial, o quien en ese momento conducía el peronismo, tenía la posibilidad de armar un sublema y presentarse en forma independiente, daros en pelea, y hacían salidos diputados como Cirnigliaro y tantos otros, que no venían del oficialismo, pero lograron salir. Con el acoplen es imposible, porque el presidente del partido, le hace, en este caso, la déficit o qué, es la que decide quién se puede acoplar y quién no, entonces le quitaron hasta la posibilidad al afiliado de expresar su disenso en las propias internas del partido, entonces, hoy a nadie que tenga una idea o un problema grave, se le ocurre ir al partido justicialista, o al partido radical, o al partido, no van a esos partidos, prefieren el disenso de la calle, en el peor de los momentos, ¿no es cierto? y eso es porque perdieron su razón de ser. Gracias. 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 Gracias.